Mucha atención que la princesa de Gales, Kate Middleton, acaba de revelar su diagnóstico de cáncer en un emotivo video que fue divulgado a través de sus redes sociales. La princesa aprovechó este video para enviar un agradecimiento por todos los mensajes que ha recibido recientemente. En el comunicado, la princesa explica que cuando fue operada del abdomen en enero, no sabía que padecía cáncer. Dice, sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación descubrieron que había cáncer, por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento. Agrega que fue un gran shock para William y para ella y han estado haciendo todo lo posible para procesar esto en privado por el bien de nuestra familia joven. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Lo más importante es que nos ha tomado tiempo explicarles todo a Jorge, a Charlotte y a Luis de una manera apropiada para ellos y asegurarles que voy a estar bien. Como les he dicho, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar en mi mente, cuerpo y espíritu. Dice que tener a William a su lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad, al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que han mostrado muchos de ustedes, ya que significa mucho para ambos. Dice que ahora necesita un poco de espacio y privacidad y añade que su trabajo siempre le ha traído una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo. Dice que en este momento también está pensando en todas aquellas vidas afectadas por el cáncer, para todos aquellos que enfrentan esta enfermedad en cualquier forma, por favor no pierdan la fe ni la esperanza, no están solos. Mensaje de la princesa de Gales, Kate Middleton, la primera aparición pública, la primera aparición oficial que hace desde su tratamiento abdominal en el mes de enero. Esto busca calmar todas esas teorías de la conspiración que hablaban inclusive que estaba en coma. Otros inclusive mencionaron que había ya fallecido. Algo sí ocurría, según los expertos en la monarquía británica, debido al secretismo. Como recordarán ustedes, el rey Carlos III padece cáncer y ellos han sido más abiertos desde el palacio de Buckingham para anunciar el tratamiento que lleva a cabo el monarca británico. Pero Kate no había dado el rostro, no había salido a la luz pública desde que la vimos el pasado mes de diciembre en una actividad cuando se llevaban a cabo algunos eventos de fin de año. Ahora ha dado la cara debido a la cantidad de especulaciones y teorías conspirativas que hablaban sobre su estado de salud. Estaremos al tanto de esta noticia que mantiene en shock a todo el Reino Unido. Ya se ha pronunciado el primer ministro británico, al igual que otros mandatarios de diferentes partes del planeta, enviándole los mejores deseos a la princesa Kate Middleton que está en la primera etapa de su tratamiento, como ella muy bien lo dice a través de este video. Recuerde que lo puede ver de manera íntegra en nuestra página web www.estodebesaber.com Quien les habla, Orlando Mancini, su editor real. Nos vemos en una próxima. Chao. 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 Chao.